Muy buenas noches, soy Maritela Torres de Partido Fútbolico aquí con Cristian Vázquez después de la victoria 3 a 1 contra Quintana. Muy buenas noches, felicidades por los dos goles, llegando a este partido después de haber jugado el pasado miércoles y empatando contra los criollos. ¿Qué expectativas tienen del partido y cómo se sentían? Fue difícil porque sabíamos que era un gozo difícil, pero tenemos un buen trabajo y haciendo un buen trabajo, colaborando con mi equipo y jugando bien y buscando los huecos, pues podemos conseguir la victoria. ¿Y el primer gol te sentiste más confiado ya en el partido y buscando el segundo? No tanto confianza porque con un gol uno no gana nunca, uno nunca tiene un juego seguro hasta que se terminan los 90 minutos. ¿Y después de la otra parte cómo se encontraba el equipo? Pues nos encontramos todavía un poco doloridos, el juego anterior como había dicho, pero seguimos trabajando duro. Y pues después del segundo gol, ¿qué estaban buscando? ¿Otro más para ya aceptar el juego? Tenemos que seguir trabajando y seguimos trabajando duro y presionando y tratar de que no nos hicieran más goles. Pues suerte en el resto de la competencia y felicidades por los dos goles. Gracias. 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 Gracias.